Música Integro la Embajada de Rescatando Valores a quien le debo todo esto, digamos, conocí Mendoza estuvimos por otras provincias también y bueno, la verdad que estoy muy agradecida y muy contenta primero que nada como cantante como, no sé si estuvieron ayer en la Peña pudimos mostrar un poco lo que hacemos canciones con nuestra voz yo hago la parte femenina, Ramón la masculina y Lito en recitado y también grabamos poemas yo hago duetos con Lito Molina también están incorporados ahí en el CD así que, bueno, la verdad que muy agradecida la verdad que sí, es una la verdad que para mí es una misión muy profunda lo que Lito quiere hacer y trata y que si ustedes ven en el Facebook y en las páginas que tiene él van a poder conocer un poquito de todo lo que hace hay fotos ahí que la verdad que impresionan mucho y bueno, la verdad que muestran otra realidad otra realidad un presidente de Rescatando Valores quienes juntamos cosas para llevarle a escuelitas aborígenes de allá del norte, de acá, o sea, de la Argentina y de ahí formamos una embajada artística en donde conforma Romina Barros, Ramón Ángel Rocha y yo y nosotros vamos cantando por todo el país y juntando cositas para llevarle para la escuelita aborígenes yo soy un recitador bueno, que ya tengo mucho trabajo casi en toda la Argentina y bueno, con un grupo hemos formado la embajada artística para tratar de seguir actuando por todo el país y vender los discos que son estos para la... o sea, todo para las escuelitas aborígenes sí, más que nada es una caricia al alma claro, por lo que uno hace lo hace con tanto amor, con tanto cariño y se imagina venirnos de cuántos kilómetros recibe este... así que se imagina la felicidad que tenemos bueno, yo soy un folclorista ¿cómo le puedo decir? tradicional tradicional zambas, chacareras, cuecas, balcecitos sí, porque vengo de tierra adentro sí y claro, lo que pasa es que uno es mamado de cantores como los cantores Alvaro, Horacio Guarani, Carlos Torreville, Aldo Monge y más o menos ese estilo claro, se imagina así que uno mantiene ese estilo más o menos, ¿me entiendes? sin ánimo de imitar a nadie yo hago mi estilo y así andamos chau